¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un animatic? ¡Suscríbete al canal! 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 Witchcraft Witchcraft I don't think I saw this baby I don't think Oh yes I think Must be better Rect Dice no favor al mundo De que Trixie no apareció En la quinta temporada Estoy feliz de eso No es un momento para Aparecer Si es que debería aparecer Pero bueno No, tú eres una ilusionista, ¿no? Oh, bueno Creo que sí Bueno ¿Crees que así? ¿O sabes? ¿Por qué no voy a vender Hasta que no me abro No sé Sí No sé 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 ¿Estás seguido o no? ¡Tengo mis drogas, chico! ¡Suscríbete! 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 También, seguimos Rarity aquí ¿Rarity? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué are y'all sugar thieves arguing about? Well, I want to watch the new Steven Universe And I want to watch the new Star vs the Force of the Keeble Look, I really don't care Because I called accounts to watch Rick and Morty Well, I thought that episode came on last night Yeah, but I was busy until I recorded it Well, I'm not waiting a million longer to watch it That's ridiculous You can wait Besides, I think you're happy falls is on me a bit Oh, come on You'd rather rock this new show instead of a show for mature audiences It's not even like you get half the fancy mathematics on that show You just watch it for the blood and profanity Like I said, my sister is on you No Recycled scene from season 1 Significant changes include Skudaloo's degrading driving skills and granny's anti-aging witchcraft Skudaloo attended the Grand Theft Auto School of avoiding pedestrians In this corner, we are our challenger And his hero of the world is Johnny And in this corner, it's the champion Finally, what happened with Viva and Matoom Link Is that he has made several videos But many of them have been quite entertaining That's what happened with this I'm gonna overlay a video to like... I'm gonna say something It was better than the last month It was better, I found it better But... But... According to me... It was the Animated Games I mean... It was quite popular in the fandom and all the other stuff It was quite popular in the fandom and all the other stuff Eh... Another happy thing for him But... But according to me, I didn't feel like it was... I didn't deserve it in the first place I didn't deserve it For me, it was worth Pimations with Applecrack Eh... It was worth it Derechamente se lo merecía Aún recuerdo la vez que miré ese video por primera vez O sea... Mis videos por primera vez Fue bastante épico Muy entretenido Pero... Animated Games... Eh... No sé, de verdad Nunca me gustó mucho un buen estilo O sea, no el estilo de animación para nada Eh... Lo encuentro bien el estilo de animación Pero el contenido que hace, no lo sé Y por lo que pude ver el poco de lo que se mostró en el video Era sobre... Sobre... De qué va a hacer con Eliatus y todo por el estilo O sea... Y más Y en nombre de distintas series Pero... Según yo, no lo encuentro que haya sido como gracioso O que se haya medicado en primer lugar Según yo, no lo vi de esa manera Eh... El segundo lugar Bastante creativo Pero en un lado bizarro Yo puedo entender de que tal vez no esté en primer lugar Por esa razón El video de... 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 What... Everything wrong with that episodio With that episode Eh... No debía haber quedado como Messi honorable Según yo No debía haber sido una Messi honorable De haber estado en el lugar del puesto Pero... Según yo No fue un mal top Para nada No fue un mal top Fue... Fue ok No es lo mejor Aún recuerdo... Por lo menos había un PMB aquí Y me alegra mucho haber visto un PMB aquí Porque los PMBs eran... Son... Hubo momentos que se hicieron muy populares Pero después Se como que se extinguieron Pero... Aquí se vio y perfecto Muy bien Muy bien Ah... Bueno, eso sería Yo creo que... Lo poco que vi Del video de Jurassic Park Reenacted by Ponies Me partió de la risa Eh... Pensé... Pensé a ver ese video efectivamente Porque lo tenía guardado en mi lista De ver después Pero... Se me olvidó verlo Sabía que se me había olvidado Olvidado hacer algo Al igual que hacer otras cosas Pero en fin Lo dejaré para otro día Dejaré para otro día En fin Yo creo que este video también aquí Así que nos estarás viendo En el próximo video Que yo creo que será... En el día de hoy pensaba Empezar Genocide Run Así que sí Posiblemente Genocide Run Sería lo que viene ahora Así que bueno Chicos y chicas Un placer Nos vemos Bye Bye